Yo sé que muchos por ahí te han ofrecido un sinfín de cosas Sus cartas chocolates o tablerosas, pero escucha lo que quiero decirte Me enamoré de ti de solo mirarte, me enamoré de ti de solo observarte No sé cómo llegarte, no sé cómo llegarte Me enamoré de ti de solo mirarte, me enamoré de ti de solo observarte No sé cómo llegarte, no sé cómo llegarte No sé cómo llegarte y decirte lo que quiero Me enamoré de usted, fue queriendo sin querer Tal vez no me conoce muy bien, yo lo sé Si quiero uno de estos días, te invito a comer y platicamos Tranquilamente me cuenta de su vida, yo le cuento de la mía Así sucesivamente nos conocemos Pero si tiene novio, si no quiere, tranquilita, no lo hacemos ¿Qué quiere que le diga? Me cautivo sus ojos y su sonrisa Eres más perfecta que el retrato de Monalisa Analiza la situación, luego me cuentas cuál fue tu impresión No, 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 no te fijes en lo físico, no, 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 tampoco es lo que aparenta ser Escógeme a mí Me enamoré de ti de solo mirarte Me enamoré de ti de solo observarte No sé cómo llegarte No, 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 no No sé cómo llegarte Me enamoré de ti de solo mirarte Me enamoré de ti de solo observarte No sé cómo llegarte No, 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 no sé cómo llegarte Yo sé que muchos por ahí Te han ofrecido un sinfín de cosas Sus cartas chocolate, sus tablerosas Pero escucha lo que quiero decirte Yo sé que muchos por ahí Te han ofrecido un sinfín de cosas Sus cartas chocolate, sus tablerosas Pero escucha lo que quiero decirte Que si conmigo tú te vienes Vamos a hacer cositas bonitas Bebecita o señorita Como quiero que usted le diga Voy a ser que cuando la veo Se siente mi cuerpo como lo sedeo Y como ni que me traje el deseo De hacerle travesura Quiero Que si conmigo tú te vienes Vamos a hacer cositas bonitas Bebecita o señorita Como quiero que usted le diga Voy a ser que cuando la veo Se siente mi cuerpo como lo sedeo Y como ni que me traje el deseo De hacerle travesura Quiero Me enamoré de ti De solo mirarte Me enamoré de ti De solo observarte No sé cómo llegarte No, 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 no No sé cómo llegarte Me enamoré de ti De solo mirarte Me enamoré de ti De solo observarte No sé cómo llegarte No, 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 no No sé cómo llegarte A veces Cuando no sabes cómo llegarle a una chava Esta canción es para esa ocasión Sí, Arsantic Music Eso es así, Arsantic Music